No hay normativas por escrito que vacunas tiene que tener un cachorro en el momento de la entrega. Depende de la responsabilidad del creador. Si el cachorro solo tiene la vacuna pupe de cachorros, no está nada protegido. Si tiene pupe y una más, es muy poco protegido. Si tiene pupe y dos más, está protegido. Si tiene dos vacunas sin vacuna pupe, está protegido.